Hola, hoy hablaremos del hermano hospitalario. Este oficio masónico es muy importante. Algunas veces también se le ha designado como el hermano limosnero. No es nuevo ni es parte de los cambios a raíz de la nueva concepción de la masonería especulativa. La existencia pues de este oficio se remonta a los tiempos de las antiguas guildas o corporaciones medievales de obreros. Este oficial, en un momento determinado de la tenida, en compañía del maestro de ceremonias o del experto, pasará con o sin ritual, según preferencia del venerable maestro, el denominado tronco de la viuda o saco de beneficencia. Si quieres saber algo más, es decir, la tradición y la simbólica de este cargo. ¡Comenzamos! Tenemos aquí la joya del oficial hospitalario y al mismo tiempo del collar. Evidentemente, la joya puede variar un poco. En realidad se ve una mano que agarra un saco y también hay el prototipo de una especie de bolsa, pero que en realidad significan lo mismo. Podéis ver en el collar que como que tiene también la figura grabada en el mismo, pues como sigo diciendo, en los demás cargos a veces facilita a las logias con poco poder adquisitivo prescindir de la joya, ya que en el collar queda bien representada la acción de este oficio. En realidad es un emblema que se podría decir que es casi universal, es un emblema de bondad, generosidad y de compasión y de caridad altruista. En realidad este cargo es sinónimo de discreción y de mano derecha, que tiene que desembocar en la eficiencia de su ejercicio. Sencillamente porque el uso de este efectivo o medallas profanas, que tienen que estar exclusivamente dedicadas con fines de ayuda puntual, auxilio y beneficencia, tiene que ser siempre muy discreto. El oficio es muy importante, ya que el cargo en logia tiene el significado de que este oficial, con la responsabilidad de velar por la situación de cada hermano del taller que pueda tener problemas, en realidad lo que hace es enaltecer el sentido filantrópico de los talleres masónicos. En el tronco de la viuda, cada uno de los miembros de la logia hará una determinada aportación de unidades de medalla profana, ya que de esta manera en masonería se denominan las aportaciones en efectivo, y lo hará siempre de forma discreta, alejada de la ostentación y en función de sus posibilidades pecuniarias y de su conciencia. Este oficial tiene que tener una relación y una comunicación con los demás hermanos del taller, siempre sometidos todos, globalmente, en dosis de bidireccionalidad, mediante una fluida comunicación entre ambas partes. Hay que resaltar que en la actualidad, a raíz de los importantes cambios de comunicación digital, WhatsApp, Telegram, Facebook, etcétera, etcétera, y teléfonos móviles, claro está, celulares, esta circunstancia queda enormemente abierta y facilita esta importante tarea. Aunque debido a estos cambios tecnológicos es muy difícil, siempre queda la imagen, el ejemplo que Daniel Beresniak nos ofrece en uno de sus artículos, precisamente referenciados al hermano hospitalario, de un hermano que, por circunstancias que no se sabían, había dejado de llamar a presentar excusas de no asistir a la logia, y luego de un cierto número de ausencias, la cámara de maestros le envió un hermano, al hermano una carta, por combinándole a ponerse al día con el tesoro del taller y asistir regularmente a todas las feridas. Su pena, evidentemente de exclusión, como así mandan los cánones. Antes de enviar la carta, nadie fue a ver al hermano. El venerable se había limitado a preguntar en logia si alguien tenía noticias suyas, y como que nadie dio una respuesta afirmativa, se le envió el notorio documento o la carta. Pues bien, resulta que el hermano en cuestión tenía tendencia depresiva, y debido a una cascada de contrariedades de todo tipo que había tenido que enfrentarse, había entrado en barrera afectiva y se había replegado dentro de su caparazón. Su ausencia en realidad era un llamado de atención que nadie había comprendido. Su comportamiento era normal desde el punto de vista psicológico, pero incumplido y condenable desde el punto de vista del reglamento, del duro reglamento quizás masónico. Luego de recibir el recomendado, el hermano se suicidó, y siguiendo la antigua costumbre, se hizo una cadena de unión alrededor de su tumba. Si pues, tenemos que tener muy claro, que una de las tareas que entran en las obligaciones del hospitalario, es la de realizar visitas a los hermanos y hermanas, que por un determinado asunto o problema sufran alguna indisposición grave, o que estén enfermos de larga duración, o con algún problema económico latente. Y esto lo tiene que hacer no solamente en su función de hermano a la cual todos nos debemos, sino también en representación del taller y del venerable maestro. Así pues, otra de las visitas obligadas es la comunicación con otros miembros del taller, que lleven tiempo sin asistir a las tenidas, y no estén al corriente de pagos, y no den explicaciones al respecto. Todo puede ser que tengan problemas, y que evidentemente la gente hablando se entiende. Y por esto, otra de las funciones que también le corresponden al hermano hospitalario, es la acogida y recibimiento fraternal de hermanos de otros orientes, que recaben en la ciudad en donde está la logia. En ocasiones puntuales, nuestras logias reciben la visita de hermanos de otros orientes, por visitas de negocios o turismo en su vida profana, y también por ocasionales y puntuales reuniones de ámbito masónico, como convenciones, congresos y demás. Es oportuno que el hermano hospitalario cuide estas visitas, y al mismo tiempo pueda ofrecer su colaboración a efectos de alojamiento, información sobre lugares de interés, mirando siempre de facilitarles su estancia. Es imprescindible una buena sintonía entre el hermano tesorero y el hospitalario. El tesorero tiene que informar debidamente al hospitalario de cualquier retraso en el pago de las cuotas, ya que esta circunstancia puede ser indicio de problemas financieros de algún miembro del taller. La nobleza masónica puede impedir que algún hermano acuda directamente a su logia en busca de un bálsamo, a sus pesares, a menos de que éstos sean de conocimiento público, como la muerte, la enfermedad o un accidente. Están las atribuciones y deberes del hospitalario poder resolver, pues, por su cuenta, a veces, situaciones complicadas de economía de algún miembro del taller, poniéndolo en contacto con otro hermano que pueda resolver su situación y problemas, a rienda siempre de la discreción. El sentido práctico del tronco de la viuda es que con su ayuda material se resuelva una necesidad, que cuando un masón está en dificultades puede contar siempre con los hermanos que le tiendan la mano. Este efecto psicológico inculca la caridad, la solidaridad y la fraternidad entre los miembros del taller. Si pues, para el hermano necesitado, el hospitalario debe ser el hombre humanitario que sufre con él, que le escucha, consuela y visita frecuentemente, y si llega al caso, está con el hermano que muere, ayudándole a hacerlo en paz. Si os ha gustado este vídeo, dadle un like. Y si queréis tener información puntual sobre la legada de otros vídeos, dadle a la campanita. De esta manera sabréis cuando suben nuevos vídeos de manual de masonería. Y si aún no os habéis suscrito, como siempre os digo, al final, suscribiros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!